Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Bueno, estamos viendo un tablero, un tablero de una casa, que aparentemente venimos a ver si tiene alguna pérdida o algo, porque el consumo parece ser muy elevado, aunque yo vi las boletas, y son iguales los consumos del cuarto bimestre del año, del año 18, del año 19. Igualmente, como podemos ver, esta instalación tiene este tablero único, después del medidor, que está a un metro, en realidad no está lejos, no tiene disyuntor diferencial, tiene estos cables que entran por abajo, los verdes son los que vienen del medidor, y estos marrones y amarillos finitos, de un milímetro, los que salen a la instalación. Ya podemos ver que la termomagnética es enorme, que vean los cables, son cables que no podrían tener una termomagnética más de 10 por lo finitos que son, sin embargo le pusieron la termomagnética de 32, o sea que no hay protección. No hay protección térmica, ni hay protección diferencial, porque no hay disyuntor diferencial. Traje un disyuntor diferencial, y que tengo yo de prueba, para ver si hay una pérdida en la instalación. Lo que vamos a hacer, verificar la entrada. Bueno, para verificar la entrada, lo que hacemos es bajar la termomagnética, medimos y vemos efectivamente que conectaron la termomagnética por debajo, o sea, otra más. Termomagnética muy grande para los cables finitos que hay, no hay disyuntor, y la conectaron al revés. Igual funciona, porque la termomagnética funciona aunque se conecte por abajo o por arriba, porque el mecanismo es el mismo, son térmicos y un relay magnético en serie, en cada polo, eso ya lo expliqué en muchos videos. Vamos a ver esto, esto raro que hay acá, esos empalmes, y después vamos a ver, hubo un corto en esa boca, hubo un corto que hizo saltar la termomagnética. Se sacó la lámpara, se apagó la luz de la tecla, no hubo más corto, evidentemente ahí. El retorno debe ser el que está haciendo corto a masa, por eso saltó la termomagnética. Bien, vamos a ver los cables de salida. Bueno, esto nada, tenía esta cinta así, esta de empalme cola de ratón, estas dos ramas, acá se podrían poner las termomagnéticas y ver si se puede separar la instalación en dos partes. De hecho, la termomagnética, le vamos a hacer un informe al dueño, que es muy grande para los valores que tiene, y podríamos ver qué separación se puede hacer. Lo que vamos a hacer es sacar esta cinta, muy fea que tiene, esto no se hace así. Bueno, vamos a poner la pinza amperométrica en sendos, polos de salida de la termomagnética. Revisamos eso, que estaba bien, estaba muy fea la conexión. Después lo que vamos a hacer es poner el diferencial, porque el diferencial conectado nos va a indicar cuál es, si hay alguna pérdida, ¿no? Mayor a 30 mA. Bueno, prendemos y tenemos muy poquita corriente, miren lo que es. ¿Qué tenemos? No llega a un amper, que debe estar todo apagado, obviamente. 0,80 amper en el marrón y en el otro, apá, 0,15, o sea, hay bastante diferencias. O sea, que está habiendo 1,14, vamos de nuevo, porque se ve como que queda clavado el hold. 0,85, 1,13, como pueden ver hay una diferencia de más de 30 mA. Si ponemos el disyuntor debería saltar. Esto nos está indicando que hay, ves entre un cable de entrada que hay 0,85 de consumo. Ahora con todo apagado, y entre el otro, 1,12, ves que hay una diferencia. Tendrían que ser los dos iguales, y no son los dos iguales que se está yendo corriente a tierra. Eso es una pérdida, te va a hacer andar el medidor todo el tiempo. Y es acá cero, no sé de qué son estos cables amarillos, y acá cero. Bueno, ya sabemos que en estos dos cables hay una pérdida. Ahora, el próximo paso, el próximo paso, los verdes son los de entrada, que si los mido tiene que dar lo mismo. Igual son los de entrada, 0,80 y 0,80. Amigos, lo primero que vamos a hacer es marcar la fase, el marrón, el azul, el neutro, e igual los de salida. Y ahora lo que vamos a hacer es dar vuelta a la termomagnética, que está al revés, primero. Igualmente esta termomagnética hay que cambiar. Podemos dejarlo para más adelante eso, ya que acá el problema principal es que la termomagnética es muy grande para estos cables, ves. De un milímetro y un milímetro y medio. Lo que vamos a hacer es conectar el diferencial. Amigos, como pueden ver, conectamos el diferencial, lo vamos a probar ahora. Lo más probable es que con lo que medimos con la pinza amperométrica, ya determinamos que hay. Vamos a apagarlo, apagado ahí. Y prendemos la llave y subimos. Lo más probable es que salte. Déjenme ver. Bueno, nuevamente, porque siempre está bueno aclarar, lo que estamos haciendo es probando, determinando justamente la pérdida que hay en esta instalación. Que hemos cortado la termomagnética, prendemos y prendemos. Ahí está. Bueno, ahí no me está, no estaría marcando, no estaría marcando pérdida. Ahí salto solo, miren. ¿Vieron? Ahí se disparó solo. Debe ser una pérdida cercana al valor. Ahí se disparó solo, ¿vieron? Bien. Bueno, esto está determinando el diferencial. Ahí se dispara, ¿ves? No es todo el tiempo, es una pérdida bastante aleatoria, pero hay una pérdida. Probable que cuando prendamos... Uy, gracias. Bueno. Bueno, el diferencial saltó en este momento. No vamos a probar de prender algunas luces de la casa. Bueno, en este momento solamente la iluminación está prendida porque se enchufamos la heladera, porque estamos prendiendo, haciendo pruebas de encendido y apagado. ¿Cuántas luces hay prendidas? Tres. Avisar esa boca, y vamos a ver una boca que había un chisporroteo que me está comentando. Bueno, cortamos la luz, vamos a revisar acá, que acá efectivamente me comentaron que había un... vamos a tener que correr. Vamos a sacar la tela araña un poquito y vamos a revisar. Está mojada esta caja. Hay mucho óxido, se ve que hubo agua, de hecho dicen que acá hubo... ¿Ven la cinteladora como está suelta? ¿Me corro? Sí, claro. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Limpiamos un poco, ahora vamos a repasar los empalmes y ver si ubicamos ahí evidentemente un corto. Vamos a probar. Dijeron que cuando... ¿Vieron? Ahí prendimos y saltó la... saltó el diferencial. Ahí lo prendemos de nuevo. Sí. Ahí lo prendemos de nuevo. ¿Vieron? Hay una párdena ahí. Yo vi como el chifazo, no sé de dónde. Bueno amigos, estamos haciendo los empalmes nuevos, vean. Miren cómo están los empalmes. Acabo un sobrecalentamiento, ¿eh? Miren cómo están. Todos negros. Vamos a hacer bien los empalmes y vamos a este otro y ver el portalámparas este y qué problema tiene. Mejoramos un poco los empalmes, ¿no? Como pueden ver, antes de... Antes de... Miren cómo está el óxido. Acá hubo mucha humedad, ¿eh? Antes de encintar vamos a probar con una lámpara si sigue habiendo cortocircuito. Igual ya vieron que el disyuntor salta, ¿eh? Amigos, vamos a dar luz y ver. Vamos a prender primero el diferencial. Vieron que ahí prendió. A ver, vamos a hacer prueba, apagar la termomagnética y prenderla. Venga, se dispara. Hay una pequeña pérdida. Algo que está haciendo saltar el diferencial. ¿Ven? Ahí se disparó solo. Bueno, seguimos entonces revisando la instalación. Vamos a hacer los empalmes bien de ahí. Para hacer una instalación cuando está así, es vieja y tiene problemas, puede tener múltiples fallas.